Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Queremos comenzar preguntándole si a su juicio la demanda presentada por Bolivia contra Chile ante la Haya tiene la misma calidad de argumentos que la de Perú tiene tanto peso como la de Perú. Es muy diferente. En este caso existe un tratado. E inclusive en su argumentación he escuchado que el presidente boliviano dice que no se toca el tratado. Luego como abogado que soy me pregunto si no se toca el tratado que se toca. Como abogado esto de los derechos expectaticios de Bolivia, ¿le parece que tiene algún fundamento? Lo expectaticio finalmente siempre depende de la voluntad bilateral de dos partes. Ahora, si usted hubiera sido el presidente de Bolivia, ¿habría optado por ir a la Haya? Líbreme usted de esa hipótesis y de esa responsabilidad. No, no lo quiero librar. Cuénteme, ¿qué hubiera hecho usted? Yo no lo sé, nunca he estudiado el tema, pero en todo caso estoy seguro que hubiera extremado mi relación con el pueblo chileno y luego con los gobiernos chilenos y estoy seguro que por su propio peso alguna solución satisfactoria hubiera podido encontrar. ¿Es incorrecta la estrategia de Evo Morales, cree usted? Y yo no califico ni las personas ni las estrategias, he dicho lo que yo hubiera hecho. ¿Usted hubiera optado por el diálogo antes que por los tribunales? Pero un diálogo simpático, sin amenazas. Pero antes de tribunales. Evidente. Y por lo tanto, ¿cree que tiene alguna posibilidad real de éxito Bolivia? ¿Cree que tiene tantas posibilidades como, por ejemplo, como la demanda peruana? ¿Cree que son asimilables ambas o no? No soy juez de la Haya, pero tal como he visto estructurado el tema, me parece que no tiene tantas posibilidades como la del Perú. Señora García, algunos se preguntan, ¿qué otra posibilidad tenía Bolivia si Bolivia decía, solo queremos conversar de salir al mar con soberanía? Y Chile decía, solo queremos conversar de salir al mar sin soberanía. ¿Tenía alguna otra estrategia que ir a la Haya? Mire usted, lo importante es tener objetivos cumplidos. Y lo importante es plantearse que la vida de un pueblo no es la vida de un gobernante, y mucho menos su periodo presidencial. De manera que avanzar, y continuar avanzando después, y dejar al tiempo continuar avanzando. Esa ha sido siempre mi lección vital. Y yo creo que hubiera comenzado por lo práctico y lo posible, y al profundizarse las relaciones entre los pueblos, poco a poco hubiera ido cayendo por su propio peso lo que yo pensaba. ¿Se debería pensar más en el largo plazo, más que no tener una solución? Sí, pero evidente. Lo que pasa es que a veces nos desesperamos por hacer las cosas de inmediato, ¿no? ¿Habrá sido esa la razón por la cual fracasó finalmente entonces este diálogo en la famosa agenda de 13 puntos entre Bolivia y Chile? ¿La impaciencia? Bueno, si usted pone en la Constitución una fecha mandatoria, usted mismo se está encadenando a esa fecha mandatoria, ¿no? Creo que eso es, en parte, lo que ha impulsado esta extraña argumentación. Y tal vez también la necesidad de impulsar una reelección, ¿no? ¿Perú tiene algún rol que jugar en esta demanda que está presentando Bolivia y Chile? Ninguna. ¿Y no debería la Cancillería Peruana pronunciarse? Si yo fuera presidente, no lo haría. Perfecto. Ahora, ¿cree usted que Chile descuidó la relación con Bolivia y que tiene alguna responsabilidad también en ese sentido en lo que está ocurriendo? Es que la relación con Bolivia siempre es muy difícil. Se lo digo por experiencia. Mi madre me enseñó aquello que dice, más moscas se casan con miel que con hiel. Entonces, hay que tratar a los países y a las personas con más respeto y más afecto. Esas relaciones a veces se ponen muy difíciles, ¿no? ¿Y en qué es difícil la relación con Bolivia? Bueno, hay ciertos modelos económicos y políticos que practican la intolerancia. Es decir, si no piensas como yo, eres un panzón imperialista, estás al servicio. ¿De qué le dijo Evo Morales? Bueno, digamos así, ¿no? A mí todavía no me fijo en el cuerpo de los hombres, pero hay personas que usan ese tipo de adjetivos y argumentos y entonces eso hace más difícil tratar las cosas con seriedad. Y la seriedad es la que permite llegar a conclusiones progresivamente. En su momento, Evo Morales lo acusó a usted de presentar la demanda de Perú contra Chile en La Haya para perjudicar a Bolivia. ¿Usted ve alguna intención también detrás de lo que está haciendo Bolivia presentar esta demanda? No, no. ¿No cree que haya una intención de perjudicar o de complicar a Bolivia? La primera parte de su pregunta muestra un argumento tan inteligente que no lo entiendo y entonces tampoco puedo entender la segunda parte. Es el argumento que hizo Evo Morales, por eso lo digo. Pero usted mismo hace poco nos decía en esta entrevista que creía que otra de las razones también para presentar esta demanda es el tema de la reelección. ¿Se refiere a la reelección de Evo Morales? Bueno, eso ha trascendido periodísticamente, ¿no? Profundicemos en eso. ¿A qué se refiere con que podría estar motivada por la reelección de Evo Morales esta demanda? En la historia de nuestro continente y también de otros países del mundo, el tema internacional que es el que debe manejarse con más cuidado, con más pulcritud, con más serenidad y con más pies de plomo, es el tema internacional. Pero, normalmente, tenemos muchos ejemplos de usar temas limítrofes cuando uno quiere ir a la reelección. Como jamás he pensado en la reelección, yo no he estado pensando nunca en cómo aglutinar a la gente en torno a un tema nacionalista, ¿no? En Chile muchos dijeron cuando usted presentó la demanda contra Chile en la Haya que lo hacía por un tema de política interna y de obtener un beneficio político interno. No sé para qué tendría. Yo soy un demócrata que cumple las leyes y ahí tienen ustedes al presidente Humala que fue elegido con toda libertad posteriormente. Pero usted dice que Evo Morales sí lo está usando en ese sentido. ¿Usted cree que sí? Ustedes, los periodistas, lo han dicho. No, yo se lo estoy preguntando a usted. Y yo he leído en la prensa eso y es una hipótesis. ¿Le parece acertada la hipótesis? Evidentemente es una hipótesis. Como usted sabe, en la teoría de la ciencia moderna toda hipótesis es acertada mientras no se demuestra que es falsa. ¿Usted se la jugaría por esa hipótesis? Yo no me jugaría nada por Evo Morales, ¿sabe? ¿Por qué? Porque no, ¿para qué? Si no es parte de mi panorama, no estoy en el radar. Ahora, en términos de principios, ¿le parece justo que Bolivia tenga una salida soberana al mar? Yo digo que habiendo tenido antes llegar al mar, a través del trato bilateral y en el tiempo que disponga la historia, sería bueno que por un acuerdo bilateral alguna vez tuviera acceso al mar. Nada más. Si soberano o no soberano, eso ya depende del trato de las partes, ¿sabe? Ahora, esa salida para ser soberana, si es por territorios peruanos, necesitaría la adquisencia del Perú. No saltemos a conclusiones. Todavía ni sabemos si habrá diálogo, si la Corte aceptará el planteamiento, no sabemos. ¿Para qué vamos al final de la historia? Deja a la gente leer la novela. Ahora usted está suponiendo, evidentemente, que Chile dé esa salida soberana o no. ¿No está planteando en algún momento que Perú, por ejemplo, pudiera tener un gesto con Bolivia? Ah, darle una salida por el territorio peruano. Ay, qué bien. Es una idea que no habíamos pensado. Pero hablándolo seriamente, ¿es una obligación para Chile hacerlo? ¿Y yo por qué tengo que responder en nombre del pueblo chileno? El pueblo chileno y sus gobernantes sabrán. Pero usted dice que es un tema meramente bilateral, aunque pese a las disposiciones del trato. Totalmente bilateral. ¿Y Perú podría llegar a ser un obstáculo? Esperemos la conclusión del diálogo bilateral para dar una opinión. Pero usted dijo en algún minuto, en el año 2010, que Perú no iba a ser un obstáculo para que Bolivia tuviera una salida soberana al mar. ¿Eso quiere decir que Perú sí estaría de acuerdo en que fuera incluso por territorios que en algún minuto eran peruanos? El incluso lo ha puesto usted. Nosotros solamente decimos, ojalá haya un diálogo, para que no existe esta situación de enfrentamiento de adjetivos, porque más allá no hay nada, pero de enfrentamiento de adjetivos. Finalmente, somos países limítrofes y lo deseable es que hubiera una buena relación. Ahora, esperemos la conclusión de esos diálogos y negociaciones, pero eso se hace de buena voluntad. Y la buena voluntad no se hace a agarrotazos. La pregunta es porque cuando hubo un diálogo bilateral entre Chile y Bolivia, cuando fue el acuerdo de Charaña en 1975 entre Pinochet y Banzer, Chile y Bolivia llegaron a un acuerdo, pero debía ser ratificado por Perú. Y Perú en ese momento presentó una propuesta alternativa, diferente. Lo que usted acaba de decir es totalmente cierto. ¿Llegaron a un acuerdo? Hubo una negociación entre Pinochet y Banzer y pidieron la quicencia a Perú. Sí, eso, Rubivia, quien lo ha escuchado a la Haya, usted va a quedar mal. Están todas las notas diplomáticas, ¿por qué dices? No, porque estas cosas expectaticias de haberse llegado a un acuerdo, que yo sepa, se habló, pero no entiendo que se firmó. Evidentemente no llegó a firmarse el acuerdo porque era necesario que Perú estuviera de acuerdo para firmar el tratado. Y Perú no estaba de acuerdo en ese momento, por eso lo pregunta con la Comisión Perú. Bueno, no recuerdo quién era entonces gobernante o canciller del Perú, pero imagínese lo que en este momento tendría en sus manos Bolivia si hubieran firmado ese acuerdo. Está bien, pero el punto es que en algún minuto de la historia Perú tuvo que decir si le parecía bien o no la idea de que Chile se diera a un territorio que estaba en él. Eso depende del minuto de la historia. En este minuto de la historia Perú podría decir sí. Eso depende del canciller actual de este minuto de la historia. A ver si me responde esto. ¿Este me va a jalar de la nariz a responderle qué quiere que le responda? Lo que piensa realmente. Lo que pienso es que es un tema bilateral y para mí bilateralmente me interesa tener la mejor relación con Chile. ¿Es Chile un buen o un mal vecino? Excelente vecino. ¿Está optimista por el fallo de la Haya en el reclamo, hablemos ahora del reclamo que presentó Perú, que lo presentó durante su presidencia, un fallo que vamos a conocer probablemente en julio? Estoy optimista por una razón fundamental, porque pondrá punto final a los diferendos y a las distinciones de criterio y nos permitirá enfocar sin ninguna distracción, lo que creo es la relación esencial de Sudamérica para el futuro. Ahora, como peruano, sí creo que la Corte atenderá, tal vez en parte, tal vez mucho, no lo sabemos. Pero estoy optimista porque todos hemos manifestado que vamos a obedecer lo que diga la Corte. A parte del principio de que se terminan los problemas entre Chile y Perú con este fallo y que eso le hace ya en sí estar optimista, ¿qué sería un buen resultado para Perú? O el que pide y pide poco es loco, ¿no? Es decir, el buen resultado es deme todo lo que pedí, pero también hay que estar un poco loco para decir, me van a dar de todas maneras todo, o mejor dicho, si no me dan todo lo que pedí, yo no estoy de acuerdo, ya esas son razones infantiles, ¿no? ¿Pero usted quedaría satisfecho con cualquier resultado del Tribunal? Quedar satisfecho es una cosa, y aceptar y saber que con esto pasamos a otro capítulo es otra cosa. Le pregunto por si se quedara satisfecho, ¿no? No, esperemos que la Corte diga, don't jump to conclusions, no salte usted a las conclusiones, es la segunda vez que se lo dio. Le estoy preguntando solamente cuál sería algo que lo dejara satisfecho a usted, considerando que usted presentó la demanda. Bueno, lo que está escrito en la demanda, estaría muy satisfecho, pero como usted sabe, hay muy satisfecho, medianamente satisfecho, algo satisfecho. Ok, ahora, usted que fue presidente, ¿qué costo político cree que puede tener para nuestro mandatario, Sebastián Piñera, si es que Chile en ese fallo termina perdiendo parte de lo que consideramos como nuestro territorio? ¿Qué efecto político y qué costo puede tener? Bueno, creo que momentáneamente habrá una contestación seguramente de algunos sectores, y claro, otros con interés político van a decir, vamos echándole a la culpa a Sebastián, que él no defendió bien. Claro, él podría decir, ¿y ustedes por qué no negaron la competencia a la Haya? Bueno, para todos hay argumentos. Pero, mire usted, vi, y muy cercanamente en el caso de Colombia y Nicaragua, un fallo que a mí me sorprendió. Pero después de un momento de conmoción en Colombia, conmoción, porque nadie se esperaba ese fallo, ocurrió que las aguas vuelven a su nivel. De manera que estos son temas, la población es muy racional, la población es inteligente, y la población dice, bueno, hemos aceptado ir allí, este es el fallo mundial, otros países y otras poblaciones nos van a ver raros si es que nos agitamos demasiado. Ok. Se conza. Cambiemos de tema. Tema nacional ahora. Michelle Bachelet va a la reelección, usted también lo ha hecho. ¿Hay algún consejo que le pudiera dar a Michelle Bachelet? Pero, ¿cómo le voy a dar consejo a Michelle, que es una personalidad tan experimentada? Y me parece que, según he visto desde lejos, lo está haciendo muy bien, su forma de actuar electoral, su estrategia de llegada, me ha parecido excelente. Más bien, yo sería el que tiene que tomarle consejo y aprender. ¿Es una buena o una mala noticia que Michelle Bachelet sea candidato nuevamente? A mí me parece muy buena, me parece, oiga, yo aprecio mucho el gobierno chileno de la concertación y de Sebastián Piñera. Me parece que ha habido una continuidad inteligente, un sistema político sereno, civilizado, sin esta movilización de instintos atroces que a veces nos vienen desde Venezuela o desde otros países. ¿Puede que es una buena noticia que Michelle Bachelet se repostule? Porque garantiza la democracia, es decir, el derecho de una expresidenta a volver a ingresar con la experiencia que tiene, es una buena noticia. ¿Y se siente más cercano usted de lo que hizo Michelle Bachelet o de lo que está haciendo Michelle Bachelet? Yo me siento cercano del pueblo chileno, mi amigo. ¿Y de ambos gobiernos, tanto de la alianza como de la concertación? De la alianza y de la concertación. Me parece que lo han hecho muy bien. Bien, cuando yo veo las cifras de Chile, ya casi las envidio. ¿Ha visto usted cómo está el empleo en Santiago? ¿Ha visto usted cómo está la creación de empresas pequeñas y micro con Corfo? ¿Ha visto usted cómo anda el inmobiliario, aunque en el último mes se detuvo un poco la venta? ¿Y me podría explicar por qué a pesar de esas cifras, a su juicio, no tiene tan buena evaluación ciudadana el gobierno de Sebastián Piñera, a pesar de esas buenas cifras de economía que usted mismo menciona? Alguna vez lo he dicho, y públicamente. Es decir, se navega con algunas etiquetas al presidente Piñera. Le han dicho empresario. El empresario es el que trabaja en su empresa y tiene ganancias. Luego dice ganancias, lucro. Luego lucro es injusto, abusivo, etcétera, etcétera. Aquí están en esa discusión, ¿verdad? La definición del diccionario de qué cosa es lucro exactamente. Yo pienso que tiene en parte eso. Pero conforme pasa el tiempo, no hay que desesperarse ni ser como la madrastra bruja de Blanca Nieves y mirarse en el espejo de la encuesta todos los días. Deje usted que el tiempo madure y cuando la gente diga, oye, ese gobierno estuvo bueno. Claro, vienen las elecciones y en las elecciones todo el mundo toma partido, cuando preparan otra candidatura. Pero yo pienso que el gobierno estuvo bien. No, y por Dios, Lagos y la propia Michelle han sido gobiernos muy buenos. Por eso es que yo siempre he dicho, este es un país que está dando cátedra de desarrollo democrático y económico. ¿Qué opinión tiene Andrés Salamán y de Lorenz Goldberg? Yo no he tenido ocasión de conversar, una vez coincidí en una conferencia con el señor Goldberg. Me pareció inteligente, me pareció una cara fresca. Ahora, claro, eso depende de la dinámica de esta elección. Usted sabe que una elección no se gana hasta el último día. Y entonces, ahí todos dicen, bueno, pero ya está elegida Michelle. Ese es un mal favor que le hacen quienes dicen eso. Usted sabe que en el Vaticano dicen, en esta reunión del conclave para el Papa, quien entra, Papa sale cardenal. Entonces, nunca se sabe hasta el último día. ¿Puede haber un exceso de confianza en la concertación? No sé. Yo no estoy en la concertación, yo no trabajo dentro de la concertación ni de la alianza. Pero usted mismo dijo, se dice mucho, esta carrera está ganada para Michelle Bachelet. Claro, cuando alguien está cantado, la población, y eso ya estoy dando consejos sin que me lo hayan pedido, la población comienza a incomodarse de que ya la pongan en el carril, ¿no? Que de todas maneras va a ser así. La población es muy contestataria. Esa es parte de su libertad. La población dice, ¿por qué suponen que de todas maneras yo voy a votar así, etcétera? Nunca hay que hacer eso, ¿no? Le pregunté también por Andrés Alamán. ¿Qué opinas tiene de él? Tengo una opinión referencial de él, buena, en tanto administrador, pero no he tenido ocasión de intercambiar con él, ¿no? Lamentablemente. Hablaba usted de la situación de Chile comparada con otros países donde hay mayor inestabilidad o desorden, como Venezuela, por ejemplo. ¿Qué le ha parecido el tema de los movimientos estudiantiles y los movimientos de protesta, que en los últimos años han sido muy fuertes en Chile? Buenos. Bueno, yo soy un poco afrancesado porque he vivido muchos años en estudios en Francia y luego como exilado. Y allí el movimiento estudiantil es potente y permanente, porque es una sociedad moderna y del primer mundo. Entonces, hay que ver, cuando hay un conflicto de masas que piden agua potable, está en la desesperación de la miseria, eso preocupa mucho. Pero cuando hay un conflicto estudiantil, eso debe hacerlo sentir a uno hasta orgulloso. Estamos en conflictos del primer mundo. ¿Qué quiere la gente? Bueno, quiere más ciencia, más tecnología, y de paso que el Estado contribuya más con la educación. Ergo, el Estado tiene dinero, puede contribuir más, sin perder el sentido meritocrático, ¿no? Pero, ¿cómo se dirige ese movimiento social cuando los jóvenes llegan a tener un poder incluso en Chile de convencer parlamentarios? ¿Cómo se logra tener la agenda de parte de un gobierno cuando hay un movimiento social en las calles tan fuerte? Ese es un tema de sistema político, no solo del gobierno. Es decir, los otros partidos que no estén en el gobierno, también deben entender que eso va y viene. Es decir, el joven, tengo hijos jóvenes, tengo hijos estudiantes, o estarían ahí en las calles. Yo tenía a mi hija en Francia que salía a protestar cuando recortaban el gasto estatal en investigación genética, ella es bióloga genetista. Entonces, salía a la calle a protestar, siendo extranjera. Pero era genetista. Por eso el va y viene con los... El va y viene significa, oye, vamos por partes, me parece muy bien el sentido de tu protesta. China gradúa 700.000 ingenieros por año. Si nos dejamos llevar por esa velocidad, dentro de poco nos van a hacer todos los proyectos a través del Internet y por la vía virtual. Necesitamos graduar más gente científica y más ingenieros. Entonces, un movimiento que lo exige es un movimiento de futuro. Hay que ver el lado positivo. El político tiene que aprender a ver el lado positivo en lo que aparece desordenado. Inclusive, si estuviera en el gobierno, les diría, vamos a estudiar. Y a ver, el va y viene significa muy bien. Ejerce tus derechos con toda responsabilidad y cuál es tu compromiso si es que el Estado asiste con más fuerza a esto. Yo hablo en nombre de un país que ha tenido en educación pública gratuidad total. Por eso, los estudiantes chilenos están demandando precisamente. Es una de sus demandas principales. ¿Es algo posible de hacer? No puedo ser tan descortés con mi amigo Sebastián Piñera ni con los anteriores presidentes de decir que si yo hubiera sido presidente de Chile, obviamente establecería la educación pública gratuita, pero exigente, meritocrática, porque también lo hemos tenido en el Perú. Educación pública y a veces estudiantes 15 años. Cuidado. Usted hablaba en términos muy elogiosos de los resultados de la economía chilena, pero precisamente lo que piden los estudiantes es un cambio radical del modelo económico. ¿Sería un error si Chile cambiara el rumbo en materia económica? Yo creo que Chile ha hecho muy bien hasta ahora y no veo en el escenario mundial razones por las cuales cambiara primero su apertura comercial con China, con Asia, con Estados Unidos. No veo por qué tendría que cambiar su vocación de pequeña, mediana empresa y su vocación industrial. Al contrario, con la crisis que hay en Europa, hay que mantener y profundizar eso para que el capital venga aquí y tengamos más tecnología. La tecnología no se estudia solo en la universidad, se ejerce en las fábricas que traen alta tecnología. Antes de hablar de Venezuela, una pequeña cosa. Usted dijo, en Perú ha habido educación pública gratuita y de calidad, exigente, meritocrática, fueron sus palabras. ¿En Perú se puede lucrar en la educación o no? El término lucrar no es pues como a veces se pretende tan negativo, es decir, tiene una definición, es hacer algo para obtener un rendimiento. En el Perú existe educación universitaria privada, pero el muchacho que escoge ir a la educación pública va gratis. Ahora hay otros que, porque hay, por ejemplo, hay unas especialidades que da la educación privada y además ya crearon todo el ambiente y el cartel de que esa es la mejor universidad. Entonces el chico que quiere tener mayor destaque en ciertas profesiones se va allí, ¿no? Vamos a Venezuela. Venezuela. ¿Es hoy una democracia Venezuela? No, ¿qué va a ser democracia? Pues no nos engañemos. Ahí sí respondo mundo y lirondo sin necesidad de evitarme problemas diplomáticos. No, no es una democracia. Democracia es mantener la igualdad entre los ciudadanos, los candidatos. Democracia es mantener la libertad de los medios de expresión y no amedrentarlos o comprarlos. Democracia es mantener la separación de poderes y no asaltarlos, inundarlos de partidarios y aplastar a todos los que no piensan como uno. Y democracia es tener un lenguaje civilizado, sereno, que no mueve instintos de los más bajos, oponiendo ricos contra pobres, extranjeros contra nacionales, blancos contra negros. Eso a mí me parece atroz. Y entonces lo que se ha hecho a lo largo de estos años, y hemos sido testigos, tiene como conclusión que por 1% de diferencia de votos, extrañísimo, y con toda esa carga de manipulación de medios y de instrumentos de poder, tengamos ahora la continuidad de este régimen, que lo único que está es sustentado en un montón de petróleo. ¿Y usted cree que Nicolás Maduro es un presidente legítimo de Venezuela? Yo no creo en la legitimidad que se hace sobre la violencia, sobre la matonería. Aunque haya ganado las elecciones, ¿o usted cree que realmente no las ganó? ¿Cómo le parece que la presidenta del tribunal diga, vamos a verificar todos los votos, pero no va a cambiar ningún resultado? ¿Lo leyó? O sea, usted dice que no fue ganado legítimo en esa elección. Yo no tengo las pruebas. Digo, ¿cómo es posible que alguien, nombrado por el presidente de la República como jefe del tribunal, diga algo así, tan grosero? Una última pregunta. Me gustan las democracias como Chile, donde hay libertad, donde los estudiantes pueden caminar a las calles, como lo he visto hoy día, donde hay medios de comunicación, donde nadie se encarama para ser reelegido. El pueblo escoge. Una pregunta, unas definiciones sobre el tema de la droga. ¿Usted cree que hay que legalizar, por ejemplo, el autocultivo de marihuana, o directamente legalizar el comercio de las drogas? Nunca he ido hasta ahí. No lo creo. Sí me preocupa que muchos pensadores políticos y pueblos vayan separando, por ejemplo, marihuana de lo que es drogadura, cocaína, heroína. Sí creo que en eso hay, no diré un avance, pero hay mayor tolerancia respecto a lo que antes consideramos como parte del mundo de las drogas. Pero todo lo que sea estimulante artificial a mí me parece negativo. Lo mejor es una buena educación que a uno le permita superar sus depresiones sin necesidad de andarse inyectando o aspirando cosas. ¿Y la guerra contra las drogas, como la hemos visto en Latinoamérica, ha tenido éxito o es un fracaso? Yo pienso que ha impedido que aumente muchísimo más la presencia del narcotráfico en la vida social y en la vida política. O sea, yo no digo, el éxito es que desapareció todo. Eso es bien difícil con la inmensa cantidad de gente que está involucrada y que corrompe instituciones. Pero sí digo, ¿qué hubiera sido si no se hubiera dado una guerra de ese tipo? Señor García, ¿quiere volver a ser presidente? De querer, no. Francamente, no. Yo he dicho siempre, mire, yo soy de un partido político que estuvo 55 años teniendo mayoría electoral sin llegar al poder. Y me creí realizado el día que a los 35 años lo conduje a ganar la presidencia. Las cosas no salieron tan bien por mi responsabilidad y porque había una crisis atroz en el mundo y tenía una violencia terrorista que no habíamos creado nosotros sino 10 años antes. Y tras eso vino una autocracia en el Perú que nos hizo responsables hasta de la conquista española. Entonces decidí volver para hacerlo mejor y creo que lo hicimos mejor. Pero ya con eso creo que está satisfecho el objetivo. Pero ¿podría postularse en 2016 o no? Si es que es necesario para su país. Si fuera necesario para el país y no para mí, yo no me podría negar. Nunca si entregué mi vida al Perú. ¿Qué voy a hacer? Alan García, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches.